Yo nada más pienso, va a ser de pena el juicio de la historia. No, 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 no. La historia le está reservando a López Obrador una panía épica. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y usted va a ir o no va a ir, presidente? ¿Qué quedamos? Y escucha usted. Mañana es probable, no lo aseguro. Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana, en la mañana.